La actuación va a consistir en unas jotas de estilo y unas rondaderas y unos estribillos por parte del grupo de canto de Otero del Cid, que son Roberto Plot y Lorena Larrea, junto con Óscar y Víctor, que les van a acompañar como tañadores. Un homenaje a Aragón y también un homenaje a Zaragoza Florece, que ha sido un evento único en el mundo que ya cumple con su segunda edición y que ha sido un gran éxito para la ciudad, tanto de visitas como de satisfacción de los ciudadanos. Quiero agradecer a Caja Rural de Aragón porque fue la primera entidad de la ciudad de Zaragoza que ya en la primera edición se sumó a Zaragoza Florece decorando los balcones de flores y que ha sido el inicio de algo que ya este año se ha expandido a más edificios emblemáticos de la ciudad. Es muy especial, además para los Joteros este local también fue un sitio especial durante unos años porque aquí se celebraban las semifinales del certamen y para nosotros también es una manera de recordar aquellos tiempos en los que veníamos por aquí. En este paraje, en este edificio, encantados de poder tener la suerte de actuar aquí. Actuar en tu ciudad, en Zaragoza, en un paraje como este, al lado de la Plaza España, con tanta gente y lo que hablamos, la Virgen del Pilar cerca, en nuestra ciudad, es un orgullo el poder mostrar nuestro folclore que nos sale de dentro y lo vamos a hacer como mejor podamos y como mejor sabemos. Un placer muy grande y el poder tocar en un sitio tan bonito, para un evento tan chulo y con unos compañeros tan importantes para la Jotaragonesa. Muy bonito, la verdad es que nos ha emocionado mucho. Cantan muy bien y el edificio es espectacular. Ha sido una sorpresa inesperada. La verdad es que la hacen muy bien y está en un marco incomparable. He visto en redes sociales que se ofrecía el espectáculo ahora a las siete y media y por eso he bajado, porque, en fin, en mi familia ha habido gente que canta jotas, mi madre cantaba y mi hermano también canta y entonces, pues bueno, me emociono. La verdad es que está siendo un espectáculo increíble. Yo he pasado por aquí, estaba ahí por la otra calle y digo, ¿qué son estas bellas melodías? Me acerco y aquí que los encuentro en este magnífico escenario con Zaragoza florece. Así que disfrutando con la familia de esta jornada maravillosa y desde luego que la tradición continúe. ¡Y ole! ¡Maravilloso!